Tú no eres cariñosa Te mando flores y respondes otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa Tanto los dos a mí me toca soportar Tú eres destino y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar, ya no importa nada Lo vamos a arreglar, dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar, vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Quiero beber champán Tu piel, probar Me siento muy mal El pasado engañó La relación hoy va mejor A huevo, mija Pura fuerza rígida Pexy G Oh, trope Tú no eres perfecto Y lo malo es que a mí me gustan tus efectos Y lo malo es que a mí me gustan tus efectos Yo te perdono y esta noche nos comemos Que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nada Que se te arrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes Si voy contigo deslumbras en los lugares Te quiero besar Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás El pasado cañó La relación hoy va mejor Quiero beber champán Tu piel, probar Me siento muy mal Y esto es De aquí G Y fuerza rígida Oh, trope